El tejón melero es un animal famoso por su valentía y agresividad, algo sorprendente si se tiene en cuenta que no es una criatura de gran tamaño. El Guinness World Records incluso lo coronó como el mamífero más intrépido del mundo. Además de valiente, el tejón melero es muy listo y astuto. Sus afilados dientes y garras lo convierten en un adversario formidable. Este animal tiene pocos depredadores naturales. Curiosamente, incluso cuando un tejón de la miel es mordido por una serpiente y el veneno entra en su organismo, no sufre consecuencias trágicas gracias a su capacidad de producir antitoxinas. El tejón melero puede enfermar e incluso caer en coma, pero a las pocas horas suele reanudar sus actividades habituales. Esta resistente criatura habita en regiones de África y Asia. Un tejón melero puede medir hasta 30 pulgadas de largo, sin contar la cola, y su peso oscila entre 15 y 28 libras y media. A pesar de su pequeño tamaño, como ya habrá deducido, eso no disminuye sus habilidades ni su valor.